a ver, esquivar por lo menos dentro de KB, cuando me concentro para esquivar balas no se me da mal son unos random, ya decía yo, digo, me he extrañado lo de que si me suena es Anon, pero no sé de qué qué más posiciono estoy, tío lo he intentado muy bueno, Dani está sonada, a ver, he perdido dos seguidas, pero que no pasa nada, que empezamos dos seguidas o sea, yo me veo hoy con capacidad para ganar, eh me ha cambiado el RT me mata con el gadget, kill por kill, bueno, kill por kill, yo no he hecho la kill, pero ya sabéis cómo igual que acaba de pasar con la Piper intenta gadget el mid para que Leon lo mate fácil, como ha dicho Rubi, sí, pero el problema es que el mid no se asoma si está el, 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 el esto, o sea, el, el, ahí está, es aquí, claro ostias, para que no me lo he pelado se puede, ah, era para el snipe, no, pero no quiero snipe, chavales, yo quiero jugarlo en plan normalito, no rayéis, o sea, ya sabéis que hacerme snipe a vídeo que nada más me molesta el ruido de la silla, tío a ti más pensan de la silla que escuchan y se lo escuchan luego en el vídeo y es como eso es mi rellama que perder copa, sinceramente tío, un spike spike de fogote ah, bueno, un Larry Lauri, obviamente obviamente el para que a mí Dios, no puede ser más mal este Larry Lauri, tío no pasa nada pensaba que iba a abrir por otro lado yo soy peor Álvaro te quiero preguntar una cosa ¿te has declarado tu crash? hostia, me dio aún no muy feo no sé si has visto el último short que he subido a YouTube pero a lo mejor te suena además de título pone mi madrador se declara su crash guau, piñeta qué presión totalmente totalmente presionado tiene que ser yo en Larry ese de verdad es malo pero malo, eh malo, eh lo juro, tío no puede ser tan malo, tío o sea malo, eh pasa que, claro un Larry que me dio pensé no me dio ahí deja el Larry el juego como yo pero Ali al menos tú manejas que entiende la situación ya paso ya hemos ganado una más ¡Patrici! bienvenido supongo que sea Patricia no creo que sea Patricia ¿verdad? porque nada más es que salen Larry y Larry porque la gente no se sube en su momento y nada más que paran o sea cuando no salen es porque o ya han dejado de jugar y son alguien con 2-2 de luce o sea 2-2 de frente o o no sé porque lo del Larry, tío ya te digo o sea anterior era era un parquelón de verdad era malo de cojones que ni te o el y el 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 Es que no sale Larry, fíjate Es que fíjate cómo vamos sin Larry, tío Full W Full W, pero es que da igual Es que no van a ganar, estos no ganan Vale No deberían de ganar, eh No me quiero confiar, obviamente, pero No deberían Es que no sé, van Full W, tío, parecen bots Es que son malísimos Esto no es malísimo, la verdad Primo Mortis Y Piper Lo veo manejable Es que encima te pones un puto primo, tío Y eres carne de cañón, ¿sabes? Espectacular Me ha pegado un lagazo No sé si lo habéis visto ahí Pero me ha pegado un lagazo de flipar Han ido Mortis y el primo directamente a, ¿sabes? A hacer la jugadinha, ¿no? De yo cojo el balón, te lanzas, tal Es que no quiero ni gadgets, tío Ahí ya me he jugado en plan de Por hacer algún Alguna cosa interesante, ¿sabes? Para algún vídeo Era un pasadanic, lo sé Sé que era un pasadanic Con la calma O sea, es que sale Neo y hace ¡Pum! Y pega tirado Yo no, ¿ves? Ahora me sale el básico En vez de recibirme la ulti Vamos a poner en serio, ¿no? No puedo, contra este no lo perdemos, tío Si no Cold Fang es tú Otra vez, tío Es que el Fang es otro El Fang es otro, tío Que de verdad Se me ha ido el misclick, tío Que parado Loco Que parado No me voy Muy bueno Ocho y luego nueve Creo que me ha ido el tres Otro lagazo, tío Muy bien Muy bien ¿Qué tal, DVD? Bienvenido Bienvenido, bienvenido Y by Bomber Muchas gracias por el follow ¿Cómo que pulseando R30? Claro Pulseando R30 Hostia, nueve, ¿no? Ah, vale Que lo hemos hecho Lo hemos hecho perfecto Para quedar A las mil justas, ¿no? Amigo Claro, claro, claro Ahora entiendo Es que hemos perdido Las dos de antes Para quedar justo a mil Como me pasó con las 50k Se viene Se viene Se viene Se viene Si, ya no le doy Le doy la ventitud Ahí está En el momento preciso He puesto pechito Joder He puesto pechito Pero la cosa es que ha rebotado el balón Le doy la ventitud He puesto pechito Calentada Vaya calentada me he hecho Vaya calentada me acabo de hacer Asamble de juego que flipa No puede ser ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿El primer Raccoon 30? ¿Vamos? 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 Tampoco que va a subir No voy a subir todo Mira Hank no voy a subirlo Morty no voy a subirlo O sea No voy a subir ninguno más O sea Nita Tal vez Es poco más Por cierto No he puesto lo del browser Pero vaya Que sale ahí La cuenta Hemos ganado 185 Y hemos perdido 58 Pero no está mal No he puesto lo del browser Tampoco que va a subir el bladder Field